Yo pensaba que me ibas a amar para siempre Cuando tú de repente te fuiste con otro amor Ahora tú eres el abandonado Tú eres el engañado que sufre por tu traición El daño que hacemos a los otros Cada vez regresa a nosotros Ahora te toca a ti llorar como lloraba yo Cuando tú me dejaste a mí y rompiste mi corazón Ahora te vas a prender justo lo que te sufrí Y como se siente perder Ahora te toca a ti Dona mi amor, casi no puedo creerlo Pero si volvieras te mandaría a volar Pero ya que te veo solo te quiero besar Tú, otra vez tú, estás en mi vida Y yo, otra vez yo voy a ser tuya Tal vez me vuelvas a engañar De todas maneras me debo llevar Tanto me gustas tú, otra vez tú Ahora tú me juras que estás arrepentido Ahora tú me pides Ahora tú me pides Que te diera mi perdón Pues lo voy a hacer Porque todavía te quiero Pero mi amor, te advierto Si me vuelves a engañar No te vuelvo a perdonar Si tienes otra aventura No regreso contigo nunca Si me vuelves a ser infiel No me vas a volver a ver En mi vida ya no estarás Te voy a olvidar Te voy a olvidar Si me vuelves a engañar Todos cometemos errores Nadie es perfecto Te juras Te juras que de veras Me quieres Y yo también te quiero Pero... Si me vuelves a engañar No te vuelvo a perdonar Si tienes otra aventura No regreso contigo nunca No regreso contigo nunca Si me vuelves a ser infiel No me vas a volver a ver En mi vida ya no estarás Te voy a olvidar Si me vuelves a engañar Si me vuelves a engañar Si me vuelves a engañar ¡Gracias!